Preocupados, es como se encuentran muchos morazánicos ante la falta de respuesta de las autoridades sobre sus ahorros que confiaron en la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito Acomatic de Responsabilidad Limitada de Capital Variable a pesar de que la Fiscalía General de la República hace un año acusó y capturó a ocho fundadores y directivos los afectados no han recibido respuesta oportuna Decirle que sí, realmente estamos bien preocupados porque nosotros hicimos depósitos a plazos y cuentas corrientes en esta cooperativa que se llama Acomatic DRL y entonces la razón de haber empezado a trabajar con ellos es por la situación de que ellos mandaron personas andar trabajando casa por casa para que nosotros llegáramos como clientes a donde ellos ofreciéndoles buenos intereses entonces claro, al ver que los intereses eran buenos, lo que ellos pagaban pues nos fuimos acercando a donde ellos y así fuimos, no solo nosotros sino que también la familia, fuimos llevando a la familia y amigos Según la Fiscalía, son 49 millones de dólares los que fundadores y directivos de Acomatic sustrajeron entre los ahorros de la población En San Francisco Gotera, son muchos los empresarios y comerciantes que desde hace un año están a la espera de que las autoridades les den una respuesta favorable y recibir sus ahorros, puesto que se tiene conocimiento que los clientes de otras financieras ya los están recibiendo Hay muchas personas afectadas, no solo de la ciudad sino que también de los alrededores, de los cantones, caserillos y ahora pues nosotros tenemos más de un año de que pusimos la demanda en la Fiscalía cuando ya vimos que la situación no estaba bien entonces sí nos tomaron la denuncia y todo, pero hasta esta fecha no hemos tenido ninguna respuesta de parte ni de la Fiscalía ni de ninguna otra actualidad Después de eso que pusimos acá la demanda, nos llamaron a una reunión allá a San Miguel, al centro municipal que tienen allá, habíamos de toda la zona y no menos de unas dos mil personas que nos reunimos allí vinieron de San Salvador, de la Fiscalía, vinieron de fiscales especiales de los de lavado de dinero y de toda cosa y a todos nos pidieron allí, a la mayoría nos pidieron los teléfonos donde nos podían localizar para podernos ellos avisar cualquier cosa ¿Cómo fue? ¿Cómo iba a ir el caso? Pues, pero hasta esta fecha no hemos recibido ninguna respuesta hemos ido a preguntar a la Fiscalía, no ha habido tampoco respuesta de ellos Al parecer en la zona oriental del país son más de cuatro mil las personas afectadas y anteriormente han sostenido reuniones con instituciones gubernamentales para aclarar un poco el tema Sin embargo, se sabe que la Fiscalía les congeló a los supuestos responsables tres millones de dólares, les incautaron 53 propiedades y 23 autos de lujo y al parecer hicieron inversiones con nombres de otras personas Otra cooperativa que está ya recuperando su dinero que es COSABI Entonces, porque nosotros somos de ACOMATIC Y los de COSABI estamos viendo que ya hace días se están recuperando su dinero y los de ACOMATIC todavía no hemos tenido ninguna respuesta de nada Así que aquí la situación está en que quisiéramos que ya que tenemos un presidente pues de que él no comparte con lo que es la corrupción ni cosas que estén fuera de lo normal Entonces, suplicarle que ponga él de su parte pues como presidente de la República con las autoridades correspondientes para que a este caso le puedan dar seguimiento y que no podamos nosotros quedar ahí afectados pues porque muchas personas se deshicieron de sus bienes de algunas vendieron a sus pertenencias, como decir, hasta casas, hasta propiedades Muchos pobladores de Morazán confiaron el fruto de años de trabajo en la cooperativa ACOMATIC DRL Miles y hasta cerca de medio millón de dólares son los ahorrados por algunos La mayoría de afectados son personas mayores y hasta extranjeros que decidieron ahorrar en su país Por el momento se sabe que está abierta únicamente una agencia en Santa Rosa de Lima pero la Fiscalía General de la República continúa sin dar avances del tema Con imágenes de Gerber Claros para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos Gracias por ver el video